Bueno, bueno, ha traído ya, ¿no? Voy a hacer marcha, pero yo con mi pico. Va, bajeme esta primera y... Sego marcha, así que no pasa res. Pero ahora pueden bajar todos juntos. La primera? Vale. Pasa, pasa, Marcos. A gusto de todo lo que es imposible. Tengo mucho que lo intentes. Que llevo por ahí. Hoy es el día de los ramajes. Ahí lo voy cogiendo todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡A Bolivia! Ya está bien, ya está. Really alive. Pwohl... ¡Ah! 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 La juguete tiene que arreglar y me dice, no, pícatela tú.